Hola, bienvenidos al sorteo 6084, estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes primero de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda, en fusionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador. 7, 2, 4, 8. Verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 7, 2, 4, 8, 72, 48, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy el saludo para los apostadores en Mistrato. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.